que hubo que hubo mi raza, bueno pues aquí les traigo otro nuevo videito, ahorita vamos a hacer unas protecciones y es una caja para poner un candado redondo para no traerla cerrada, para eso tengo aquí una cajita, una protección de luz aquí está, en esta parte le vamos a cortar esto, la parte de aquí y la parte de este lado donde va a estar este handle en la parte de atrás tiene una placa, esa la voy a quitar y le voy a poner unas de estas, una placa de esas para que quede así le vamos a hacer los hoyos para ponerle en la parte donde van los tornillos y así nos queda el laqueador por dentro y el candado redondo va a poder meterse aquí para que no le puedan romper los candados, así es el sistema que le vamos a hacer a este cliente seguimos con el videito compas bueno raza pues esta es la razón por el cual estamos fabricando sus candados aquí a este camarada le rompieron los tornillos que van aquí, le cortaron la pieza esa para robarle la herramienta de los dos lados que es esta parte este la da igual por eso no la trajeron esos candados, esas cajas no las venden solamente es fabricarlas nosotros las fabricamos aquí y creo que somos los primeros no se va a lo mejor en otro lado también las han fabricado pero son esas cajas nosotros las las hemos fabricado por mucho tiempo para mucha clientela de nosotros, por esta razón con la caja ya no hay manera de poder cortar todo esto porque ya no pueden meter la grain obviamente hay diferentes maneras de cortar todo el pedo ahí y llevárselo, abrirla, traerla, lo que sea pero ya la mayoría de los transitas de los amantes de los ajenos siempre se van por los candados ahí estamos camaradas, seguimos con el videito y ahorita seguimos y vamos a instalar, hacer la instalación bueno pues aquí ya estamos empezando a desarmar esta nos salió con que traía la traía el piso de lámina le pusieron una cubierta de lámina de aluminio y pues vamos a tener que quitarla para poder este a hacer el trabajo que estamos haciendo el reemplazamiento de los latches bueno en este caso tenemos que quitar todo el triplay el aluminio porque no son como las trailas que hacen que están aquí normalmente en Texas esta trail viene de de Georgia y pues no nos esperamos esto vamos a tener que quitar todo el piso completo de la rampa para poder este llegar al a la a las piezas que ocupamos arreglar ahí vamos bueno aquí estamos ya trabajando en la instalación de las protecciones de los candados ahí va quedando a ver vamos a ver si este quedó si no pa le falta poquitito nomás para que se pueda tantito nomás y ahí queda bueno ya quedó listo todo ahí estamos ya poniendo todo lo que es el el lo que se quitó para atrás y ya con eso vamos terminando casi bueno mi raza pues ahí quedó ya las protecciones de los candados que es para que no le corten la pieza que es donde agarra ahí está estamos quitando ahí está lo que agarra el candado a esa parte para que no se lo rompan ponemos el candado y ahí queda al puro chingazo ahí está no hay manera de cortarlo lógicamente se pueden cortar otras cosas va que no quiero decirlas pero pues ya de perdida los candados no se lo rompen de ahí ese es uno y este es el otro ya terminado igual sellado completamente para que no se los corten y ahí quedamos como quieras estos candados solamente son para una trailer cerrada para que no le rompan los latches que son donde se pone el candado ahí estamos ya saben lópez Starlight Repair aquí andamos a la orden en Houston, Texas dirección 9825 Jones Road para los de Houston estamos por el 290 y el 8 cerquita por esta área Jersey Village exactamente 281-995-3583 ahí está la trailer de los servicios móviles la raza anda muy canija ahorita por eso la tenemos en bancada pero ahí está este trabajo ya terminado para los que quieran hacer un trabajito de estos ahí les vamos a a decir en el video cómo se hace ya está rasgado vamos a ver